Enchufao Music También yo quiero decirte que si no estás a mi lado También yo quiero decirte que si no estás a mi lado Cuando llegue el año nuevo yo estaría muy apenado Cuando llegue el año nuevo yo estaría muy apenado Me pasaría las noches dándome trago más tragos Y por no tenerte cerca me emborracho y me emborracho Y por no tenerte cerca me emborracho y me emborracho Ay mamacita En esta Navidad contigo quiero estar Te extrañaré mi amor En esta Navidad En esta Navidad contigo quiero estar Navidad sin su amor no es Navidad En esta Navidad contigo quiero estar Yo no quiero Navidad si conmigo tú no estás En esta Navidad contigo quiero estar Contigo quiero estar En esta Navidad En esta Navidad En esta Navidad contigo quiero estar Contigo contigo yo quiero celebrar Yo no quiero Navidad En esta Navidad contigo quiero estar Te extrañaré mi amor, si no está en Navidad Con esta Navidad, contigo quiero estar Yo te quiero en Navidad, yo te quiero en Navidad Con esta Navidad, contigo quiero estar Navidad, sin tu amor no es Navidad Con esta Navidad En esta Navidad, contigo quiero estar Te extrañaré mi amor, en esta Navidad En esta Navidad, contigo quiero estar Si no tengo tu cariño, lloraría como un niño En esta Navidad, contigo quiero estar En esta Navidad, contigo quiero estar En esta Navidad, contigo quiero estar Navidad, sin tu amor no es Navidad En esta Navidad, contigo quiero estar Te extrañaré mi amor, en esta Navidad En esta Navidad, contigo quiero estar Yo no quiero Navidad, si conmigo tú no estás En esta Navidad, contigo quiero estar Navidad, si tu amor no es Navidad En esta Navidad